Y ahora en información internacional de Latinoamérica, esto que ya les platicaba al inicio del programa, detienen al ex vicepresidente Amado Baudú por los supuestos delitos de asociación y enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de 2009, mientras fue ministro de Economía y hasta 2015, cuando terminó su gestión como vicepresidente. También fue detenido José María Núñez Carmona, socio del ex colaborador de Cristina Fernández. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.